El Papa ha muerto Acababan de comunicar que nuestro padre ha fallecido Piden desde la funeraria que tenemos que llevar el DNI y un traje Voy a coger el primer tren de la mañana Ya me cargo yo Como siempre No traba en esta casa desde que murió mamá Pensaba que jamás volvería aquí Ya se ha ido papá Sal de aquí con la mesaya Pero ¿Dónde vas con esa falda? Si pareces una pilingüe El piano no te va a dar de comer Anda a buscarte marido O ponte a estudiar algo de provecho El boleto Este boleto está premiado Esto se viene conmigo ¿Dónde vas con esa acidita? ¿Dónde vas con esa Faupun? ¡Ah!